hemos escuchado florida blanca otros otros que queremos que vengan no isael sí sí bueno yo todavía no todavía no han recibido la invitación formal para que vengan pero yo quiero que vengan tengo muchas ganas de verlos el sábado están en valencia si nos estás escuchando en la radio pues mañana están en valencia no sé si quedan entradas todavía que le hablas a florida blanca por si nos están escuchando a nosotros a la gente que nos pueda estar escuchando si hay alguien que nos está escuchando en la radio de la uji a vale vale a veces se nos olvida que esto sale en la radio pues que mañana van a estar en valencia florida blanca 21 y más hablando como si de verdad pensar es que nos escucha alguien tanto en la radio escúchame se y no seas tan cruel sobre todo porque ya tenemos aquí para los que estén en el vídeo viendo a nuestro invitado y le estás quedando fatal muy buenas con alberto santos de queso ventero que está aquí con nosotros hola sabéis que pasa que creo que google meet como que silencia los aplausos no se escucha como algo raro yo truenos también de aplausos que teníamos que tenerte aquí alberto y yo de estar jolín cuando me lo propusisteis pues me hizo una ilusión tremenda claro que sí como yo como ya sabéis que mi papel es el de grupo y no soy grupo y de grupos también soy grupo y de gente y me parece maravilloso soy muy fan de ellos mira lo diré luego te lo guardas te lo guardas hacemos que javier bueno pues tenemos aquí alberto que nada recordemos para que bueno iba a decir para que no lo sepa pero bueno vamos a ver es el dueño de queso mentero cheese bar que es una es un restaurante de villarreal de castillón súper reconocido súper guay y no es promoción no nos ha pagado simplemente que nos cae súper bien es súper guay en redes sociales todo lo que hacen y espera sí que sí que me han pagado sí que me han nosotros a ti no si la verdad que sí en cariño en cariño solo podemos pagar el cariño y en dinero cuando vamos al restaurante si no no es que quería que cortas es ya porque ibas a decir cosas bonitas y todo eso y me voy a ruborizar entonces igual no es plan oye oye si le vas a pagar a ello también quiero cubrar exacto bueno pues os pagaré un 10% de lo que le he pagado a él si queréis como nos enteremos como nos enteremos de que pagas a un invitado y a nosotros no verás bueno alberto te hemos traído aquí sorpresa para hablar de quesos sorpresa sorpresa sí 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 a mí me tenéis me tenéis los tres muy muy intrigados porque porque no sé no sé muy bien por dónde van a ir los tiros yo me dejo hacer vale y que salga lo que lo que tiene que salir no hay tiros lo bueno de este programa es que simplemente estamos aquí charlando charlando de 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 la vida contigo con quien venga nosotros cuando ya los no sé si he escuchado antes nosotros hemos hablado de la vida alguien trae algo y lo dice y ya está y nos gusta bastante improvisar así que no te preocupes te hemos traído aquí porque te admiramos como community manager y como empresario y porque es muy difícil ahora emprender y porque somos populistas porque porque lo has petado no sé si te lo habrán dicho no sé si lo estarás al corriente de que lo has petado muchísimo y entonces pues queríamos preguntarte queríamos que nos contaras un poco qué es lo que ha pasado porque porque se ha liado muy gorda creo que serás de los de los más beneficiados de de la cuarentena probablemente hostia que he llorado mucho eh no 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 lo no lo plantees así el otro día me dijeron me dijeron cuánta suerte has tenido y dijeron miento suerte no suerte es para quien no se lo ocurra y ahí me cogí y porque no puedo dar abrazos pero pero es verdad a nosotros lo que nos pasó es que el día 13 de marzo nos confinaron el día 13 nos confinaron y y claro cada uno en su casa pues imagínate todo el mundo pasó su calvario todos los oficios y todo el mundo pasó su calvario y yo estuve cuatro días malo malo de no de kobe malo de de padecer de qué hacer porque la palabra ERTE nadie la había oído estabas jolín y y en cuatro días el día 17 nos dimos de alta o sea hacíamos videollamadas el equipo y yo videollamadas de cómo salimos de esta y en cuatro días nos dimos de alta en los epígrafes suficientes para ser transportista comidas para llevar todo lo que hiciese falta hicimos en tiempo récord la página web que en un principio era todo por instagram ibizum o que la gente quería salir de casa yo sólo quería volver porque para todos los que para todos los que están oyendo ahora mismo esto y están viéndolo quien no sé de castellón pues nosotros hacíamos de europesa a chilches todos los días yo llegaba a casa tal cual llorando dormía cuatro horas al día siguiente preparaba pedidos alquilamos una furgo de frío bueno fue fue duro de pelotas pero es que era esto o o irte al agujero era eso y días de dormir poco de empaquetar enviar sí sí y luego pues eso poco a poco hablando con amante ortega pues él me daba algún señal de cómo hacer las cosas es que teniendo el consejo directo de del señor avancio pero sí sí es que me ha hecho gracia que habéis ahí el meme de amante ortega con alberto santos para mí ya es uno de mis favoritos de todo internet es lo que te va a decir a ver no hilamos en realidad que asilado eres tú o sea porque le estás metiendo una caña a los memes en redes que ya que lo quiera que lo quiera un buen community manager a mí me di yo no he estudiado nada de eso me dicen que que se me da bien y lo único que hago es desahogarme sabes lo que te digo es ahora tus penas sí sí y es a mí me gusta mucho mi trabajo la suerte que tengo es que mi trabajo por decirlo así no existía restaurantes hay mil pero especializado especializados en queso de esta de esta manera pues medio me lo he empezado y ahí ves que hay un también te digo una cosa que creo que tengo tan tengo tantas ganas cuando tengo ganas de algo tengo tantas que si no llegas en el queso esto se llamaría setamentero y vendrías a probar setas sabes yo creo que el queso es pues algo que se cruzó de qué tipo de setas estamos hablando alberto porque porque lo podrías petar mucho también claro habría un cuarto aparte para el otro tipo de setas esta es una cortinilla negra a oscuras muy bien muy bien muy bonito pues es un nicho es un nicho que hay que explotar tú has explotado el de los quesos pues otro y el de los quesos ha sido y encima fue quesos por culpa de un mal jefe es que se me entero nace desarrollo y por culpa de un mal jefe que me quiso que me quiso pero esto es 2000 el año 2000 2010 que yo estaba trabajando en una estrella michelin y soy pues como muchos otros una persona muy inquieta y en medio de un servicio yo de camarero cogí al food and beverage manager y le dije que estábamos porque teníamos un carro de quesos y le le sugerí en medio de un servicio sabes eso no se puede hacer tú te callas en trabajar y le sugerimos que me daba me daba la vergüenza que estábamos cobrando 25 pavos una tabla con tres quesos y le dije no podríamos no podríamos poner membrillo nueces y el tío se sacó la blackberry entonces era la blackberry lo que lo rompiendo y me dijo tú no se sabía mi nombre en 15 días le vas a dar a todo el hotel un curso de quesos espabila y usted yo estaba estaba en la rioja que me fui cinco años de vivir allí a trabajar a aprender y en la rioja tú levantas una piedra y aparecen siete sumilleres expertos en vino y bueno me vais a perdonar ese es el teléfono lo que voy a hacer es que son son problemas del directo supongo no no pasa nada esa persona quiere cenar aquí tú sabes lo que esto lo que esto significa esa persona quiere cenar aquí cógelo cógelo hombre cógelo llévate el móvil y pilla la reserva en directo no me presiones no me presiones dame un segundo que lo voy a poner en silencio porque si no no voy a vale 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 le voy a decir digo ostras cógelo en directo te lo pones en el micro dile oye estoy aquí con un palo feo eso hubiese estado muy guapo claro la entrevistamos le digo está saliendo por la radio tal le hacemos una pregunta de quesos y si la acierta pues se lleva un mentero no nada y entonces sé que no me habéis preguntado eso y no sé qué coño estaba contando o sea que yo soy muy así soy muy político para estas cosas no era una de las preguntas que tenía porque era simplemente tu trayectoria como habías acabado ahí porque no recuerdo no recuerdo no recuerdo nada pero no sé no creo que una de esas no creo una de todas las aspiraciones al acabarlo los estudios ya sea me voy a poner un restaurante de quesos en castellón santi y a ti dime yo no tengo el bachillerato yo lo que tenía es muchas ganas de trabajo yo lo que tenía es muchísimas muchísimas ganas de trabajar y cuando me fui por allá ya que y aquel me vacilo y me vi solo que estaba solo y que tenía que buscarme la vida yo me acuerdo que mi madre me ayudaba con los 12 apóstoles de pequeño para aprendérmelos y me costaba eso pero el fuego por culpa de ese el fuego del queso por culpa ese tío se me grabó a fuego se me grabó para siempre y cualquier cosa de quesos y una cosa llevó a la otra y como estaba de modo hacer blogs pues esto nace de un blog esto era queso mentero puntocom y yo ahí me desahogaba yo ahí le explicaba explicaba al mundo los quesos para que los entendiera mi madre porque yo buscaba información y leía mesófilos termófilos no sé qué pollas y yo lo que quería era saber cuál estaba bueno no y al final era la manera de comunicar y en el blog ese pues no sé cuánto tiempo habían 111 países porque estaba lo del google traductor habían ciento y pico países siguiendo la mierda al blog y me empecé a mis compañeros hay un perro ladrado un perro por ahí pero es que ha entrado alguien en casa y se ha puesto a ladrar lo siento ponlo en silencio el perro como se llama se llama kira es una perrita maravilloso maravillosas es un amor lo que pasa que tiene alma de rottweiler y cuando se vuelve loca es así es un perro patada pero también tiene una libreta para matar peña pues ya no sé qué película estaba contando el blog la tuya y con el blog ya empiezo yo en el restaurante que estaba trabajando empiezo yo a comer de la cabeza a a todos mis compañeros ya en la ingresión en la ingresa se hace en la región de champán en el elaborador lo riega y yo les decía ya me verás en la tele cabrón y os voy a dar un dato muy chulo que somentero el cheese bar nace por un error que flipas porque un banco salió el que preconcedemos tanto dinero el tal y se hizo la prueba de a ver en cuánto nos lo da y ya lo tenía ingresado ya debía dinero entonces se dijo hostia ahora hay que hay que vomitar todo lo que sé de quesos y todo lo que me gusta la restauración la hostelería para hacer esto y joder pues eso que yo estoy muy contento preparado que tengo que decir que aquí estamos bueno es que he dicho lo de lo de ser group y de este señor que porque pues aquí os lo cuento porque me parece que o sea hay que estar muy loco para montarse a un bar de queso valiosa decir un día porque si os fijáis la mayoría de restaurantes tengo unas cartas enormes intentando tener la mayor la mayor combinación de platos para que le pueda gustar todo el mundo para que sea super variado tal cosa que es un error pero bueno cartas enormes tal y este señor dice no no que cartas enormes ni que leches yo tengo quesos y ya no le gusta que no venga me parece un negocio súper arriesgado pero muy guay y la segunda cosa por la que me parece admirable es la capacidad porque como he dicho antes ser emprendedor en este país es un castigo divino sea al que se le ocurre el gobierno lo machaca ya sabéis que yo para estas cosas soy un poco jeter y ya no sólo que emprendas en un negocio tan difícil alberto sino también el reinvertar en nosotros estamos comentando de que llegó el confinamiento mucha gente se tiene un cifrasa llorando porque no tenía opciones porque no sabía qué hacer y tú en cambio dijiste oye escúchame esto hay que darle vida y esa capacidad de reinventarse jolín y de decir venga vamos a buscar alternativas del mundo se está yendo a la puta tenemos una pandemia mundial pero oye aquí hay que sacar algo de esto que bueno digo que me parece admirable las dos cosas una que seas tan loco como para montarte algo como un chisbal y la segunda que seas capaz de reinventarte de esa manera me parece chapo ya te lo digo pues pues infinitas gracias porque porque al final al final de eso es eso es mejor que cualquier propina eso es eso es una maravilla porque que no te conozca veis chicos así se agarra una cena gratis en el chisbal yo no he oído de su boca nada parecido lo estoy apuntando lo estoy apuntando vale 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 es mi máquina de escribir invisible yo tengo que decir que durante la cuarentena yo no hacía más que bueno estábamos todos desfaenados yo estaba en instagram todo el rato y yo tengo que decir que tenía mucha gente en instagram que no se conocía entre sí que de repente te había pedido cosas o sea gente que yo conozco de todas partes de españa que no se conocen entre sí que te habían pedido cosas durante la cuarentena y yo estaba flipando del del alcance que había tenido que se me enteró y que había mucha gente de españa que quería haber ido pero no podía y gracias a la cuarentena pudo disfrutar de poder ir entre comillas yo llevaba las estadísticas eso que dices es brutal pero es brutal llevaba las estadísticas por pura curiosidad y por ganas de seguir aprendiendo quién es tu cliente etcétera mi madre me decía que es que en galicia no hay queso o sea yo no sé por qué sevilla granada si a nosotros las los 14 primeros días tocamos todas las provincias de españa eso es bárbaro los 14 primeros días eso es una burrada cuando salió la página web porque al principio como hemos dicho antes lo entregaba yo con un compañero nos llevamos con la furgo de frío ahora a saco y luego lo que tú dices cantabria que no habrán quesos en cantabria que no habrán quesos pues no al final que se vende quesos me entero al final no vende quesos tú vendes un queso vende sueños precioso spot a mí me pasa muchas veces que a veces dices ay siempre compras el mismo queso porque siempre dices este me gusta voy a porque a veces el queso es difícil y más a mí por ejemplo que no me gustan muy fuertes entonces nunca me la juego a comprarme un queso nuevo entonces el comprar un queso diferente con la asesoría de un experto en queso oye es otro rollo es no sólo comprar que eso al principio no era así pero al final al final te venía una cartita con los quesos y todo eso cuando yo lo hice no pero luego yo me al principio era al principio era el ensayo error nos no teníamos más más trabajo del que podíamos soportar yo pude sacar de leerte a todo el equipo o sea eso yo padecía yo padecía mucho por mi situación pero es que yo tengo 11 personas trabajando para mí que tienen familia y eso a mí me amargaba eso se lo prometo que me amargaba y lo que más paz me da es porque todo mi equipo ocurre que mi madre está trabajando mi madre que me ha dado la vida está trabajando para mí más contenta que nadie que es la que más horas tira porque ya quiere porque mi madre etcétera etcétera y la verdad es que tú ahora miras atrás y dices que bien ha salido todo tú cuando se diseñó la caja nueva cuando los influencers cogieron paquetes cuando tal 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 miras atrás ahora y dices que hoy ha sido todo pero se ha sudado ya cuanto más fácil parece es más difícil ha sido es lo que es lo que dicen no habla con amante correcto sí 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 es que él lo sabe eso te iba a preguntar eso porque cuando tú de normal cuando piden una tabla de quesos lo sé por las veces que he ido no pues te acercas tú o se acerca un camarero y te dice a ver qué te gusta y que no te gusta yo la clara o sea por la cantidad de quesos que existen en el mundo y por ejemplo yo la primera vez que fui viniste tú en persona la primera vez tuve suerte bueno si bien es especial a tus a tus compañeros lo siento igual no santi te acuerdas de ese momento no estaba contigo estaba contigo no no yo no he ido contigo era que tierno con él con alberto no perdón 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 dije no es que fui con una chica a mí no me gustan todos los quesos yo soy más de queso semi curado flojitos suaves un poquito de curado pero no mucho y te dije pero dije yo he venido aquí a jugar yo no vengo a un restaurante de quesos y digo ponme un queso fresco no el queso de almazona que está buenísimo pero no voy a comer de eso no yo que he venido a jugar y tú me sacaste un queso color barro que y me dijiste este queso ha estado envejecido durante 18 años hostia pues sí que dijiste he venido a jugar de verdad porque eso se lo ponía solamente a los que a los que me llevaban al límite eso era mi frase mi frase fue ha venido a jugar viniste a jugar pero con las botas con el casco de todo se me puso una pieza que no existe ya voy a hacer un inciso porque es que estás hablando de de un tesoro resulta que el queso más viejo comercializable en el mundo es el vito son 10 años de maduración y ese puto que eso había estado 18 años en aceite y era del color de la el queso que tenía que ser blanco porque era de cabra era del color de la coca-cola sí 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 era era así negro y el sabor era como si muerdes el tocino de fuera del jamón en sabor a rancio a tierra a bueno bueno eso era bestial sabía a vertín osborne exacto si lames la mejilla de vertín osborne te sabe a eso yo nunca se me había secado la boca tan rápido pero pero los cinco segundos empezamos a salivar porque como yo creo que la boca hacía como una reacción de no 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 quita 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 pero me lo comí entero lo que mola de eso es también lo de lo de hacer esas preguntas de que os gusta y que nos gusta es que si tú bebes vino tú sabes que te gusta porque te puede gustar todo o nada o que te gusta el vino blanco o que te gusta el vino tinto y dentro de ahí ya sabes que del blanco puede haber secos que son el que bebes y necesitas volver a beber o afrutados vale todo eso lo tenemos muy estandarizado ya existe pero en el mundo de los quesos que es una puta religión no hay no hay cultura y nos han enseñado que el roquefort sabe una cosa y el roquefort papillon sur sur son el que tenemos aquí es que se te va la puta cabeza no tiene nada que ver con el del súper y digo roquefort como si digo cheddar que la gente se piensa que el cheddar es cuadrado y naranja y el cheddar original con denominación de origen protegido por la unión europea madura en puta tela vaquera vale no tiene nada que ver con el cheddar entonces para mí para mí es súper súper fácil ponerte una tabla de lo que sea porque coño va una que va a estar bueno y yo me acuerdo que el primer día cuando abrimos la primera mesa yo tenía 120 quesos en la cámara y cojo y digo veo que tenía una tabla de 5 y digo chicos digo ahí pienso se me hace un break y digo como coño porque claro la gente va a decirte lo que tú semi curados pero si no sabes ni lo que son los lavados con alcohol los frescos madurados si es que esos y muchas veces tengo la grandísima suerte que me diga que me dicen apañate lo que quieras entonces y cogí lo que a mí me apetecía en ese momento de la tabla y a la que hoy digo esto no son unas bravas tío esto no esto no son unos calamares no y fue cuando nació el chicos os explico la tabla sí y ahí sé que tienen que comer y que no han venido a oírme entonces tengo 30 o 40 segundos para gozármelo y decir pues este queso es de lituania lituania no tiene cultura hacer queso y los cabrones te hacen un parmesano de 36 meses por probar que se fuma el parmesano original y con cosillas así pues al final entre boca a boca entre entre pitos y flautas es que lo bueno es que en queso me entero yo tengo jamón pero jamón que tengo es de bellota yo tengo ensalada pero la lechuga que tengo es viva es de no sé si la conocéis es hidropónica está con raíz de agua y el queso que tengo hostia yo soy jurado catador de yo soy jurado catador de la feria nacional del queso conozco todo lo que tengo yo me hice una guía del queso yo me hice una guía del queso y todo lo que tengo de españa son de más de 90 puntos yo en 2014 en unos cuatro meses caté me equivocaré de algún número caté 449 quesos de 139 queserías de españa vale y ahora voy a decir una cosa os imagináis a superman que que trafique kriptonita pues alberto javier santos es intolerante a la lactosa pero eso no puede ser y eso es así eso es así y no recuerdo el último día que no comí queso lo que pasa es que gracias a dios es intolerancia va y viene no yo recuerdo yo recuerdo un meme que fue en su momento muy muy sonado de que de que tú compartías una foto tuya y que era intolerante a la lactosa pero yo en ese momento pensaba que era un troleo que va quedando con tus seguidores yo soy intolerante tío yo soy intolerante sí 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 pero habrá queso sin lactosa los hay y aquí vienen amantes de los quesos pero lo que más tengo todos los días es gente a la que no le gusta el queso porque porque coge coge cogeis vosotros y escogéis a tres amigos y a uno no le mola el queso y le decís no 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 que vas a flipar que que no sé qué no sé cuántos y siempre en todos los servicios tengo a alguien que tengo que conquistar y yo tengo clientes ahora si dos que les dabas con el que eso bla 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 porque porque a lo mejor estabas acostumbrado a comerte lo del mercadona que tiene su público lo que pasa es que muchas veces yo ahí hago hago un poquito de guerra tengo una cata que es que eso es de verdad contra que eso es de mentira que comparamos el cabra al pimentón que se vende o sea imagínate que está esto es esto es una hazaña cabra al pimentón de al campo cabra al pimentón aquí yo me inventé en 2000 algo el refrán ese de a menos que tenga plástico o cera la corteza come telantera bueno pues un queso al que le ponen pimentón el elaborador no se lo pone no se lo pone porque si se lo pone para darle un sabor añadido para darle un valor añadido etcétera pues general campo está aunque eso de cabra pimentón das la vuelta y la etiqueta pone no comestible la corteza no comestible entonces qué mierda le estás poniendo ahí tío que le estás poniendo y por eso mola mucho esa esa cata y mola mucho la gente que viene a decir no me vas a convencer y luego por su propio peso o por su propio queso propongo santi que bueno que nos invita es un día a cenar no como gente y tal podría llevarnos esto ya está eso ya eso ya está cerrado y apalabrado pero que va a pagar santi que va a pagar el directo esto es invito a ver si va a aparecer a a ver si va a aparecer que te hemos hecho la entrevista para que nos invites a cenar no 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 estáis todos así cabrones yo voy solo si hay comte y moroco tú sabes lo que cuántos cuántas es que no no igual no sabe la respuesta porque es será muy difícil no pero cuántas clases que es de queso crees que existen en el planeta no no de una cifra 60 millones ya sabes que pasa tú te vas a una bodega decirme una bodega de algo que esté muy prostituido que sea muy famoso Ramón Bilbao Ramón Bilbao por ejemplo tiene muchísimo público todo el mundo lo conocemos bebamos o no vino conocemos Ramón Bilbao tiene como una garantía de calidad si esa garantía de calidad si me está escuchando Ramón Bilbao el señor Ramón se va a enfadar conmigo pero por desgracia trabajan muchos farmacéuticos en las bodegas tú abres la botella número 1 y la botella 9.999 y saben idénticamente igual en el mundo del queso un garcía vaquero es que no es ni queso tío eso es leche en polvo agua yo trabajo de esto y he visto que serías de gente que tiene 33 ovejas y otros que ya os digo yo que no hay tanta vaca para tanto que eso en este mundo os lo digo de corazón de verdad no hay tanta vaca para tanto que eso piensa en el mercadona que tengáis más cerca piensa en línea de quesos vale ahora piensa en todos los que hay en castellón castellón como ciudad cuántos hay no estoy hablando ni de consum ni de carrefour vamos a seguir piensa en los que hay en la provincia en españa en europa no hay tanta vaca eso eso yo os lo puedo asegurar entonces cuando tienes un queso que tiene denominación de origen protegido por la unión europea cuando tienes un queso de una quesería que se rompe los cuernos tú estabas hablando antes de de los los emprendedores los queseros macho los queseros eso son eso sí que son maestros de verdad maestros de verdad gente que tiene sus ovejas y que te hacen a lo mejor no te pueden hacer más que mil quesos al año esa gente yo sin esa gente no soy nada claro eso es así así por eso he vuelto a contestar otra cosa que no me habéis preguntado entonces no a ver la la idea de un buen entrevistador es que con una sola pregunta te haga contestar cinco así que estamos ahora ahora el mérito va a ser tuyo y no va a ser que al ver pero es es lo que decimos cuántos quesos hay en el mundo es lo que habías preguntado eso es imposible decir es imposible decir me voy a poner muy bohemio cuántas estrellas ahí en el universo no la jugada es que reconocidos por la unión europea en la que la de o con d o p que eso es el eso es el ferrari de tener denominación de origen protegido es 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 ser de la nobleza vale es muy exquisito pocos lo tienen españa tiene 28 el quesos portugal tiene 9 italia tientos en francia tiene 90 italia tiene 130 vaya pero sin denominación de origen solamente en la comunidad valenciana que no es no es de las más que serás ya habrán es que cada quesería tiene su queso y si te pones a verdad es que es una pregunta loquísima asia es el mayor público de del mundo intolerante a lactosa porque entre otras cosas ellos no conciben igual que igual que nosotros podemos concebir menos el comer bichos por ejemplo y allí ellos o alguien ver comer caracoles no lo entienda o un inglés que de mascota tienen a los conejos no entenderán que en españa como los conejos ellos comer lo que sale de la obra de un rumiante pero que estás contando entonces por por ese por ese rollo por ese asco o por eso lo que sea que tienen pues son el público con más intolerancia lactosa del mundo tú sabes la de queso que se hace en asia vale imagínate aquí que somos unos frikis del queso es que sólo en españa hay miles y miles y miles y miles porque en españa deben haber ahora mismo entre 700 y 800 queserías cada quesería puede hacer una media de ocho quesos diferentes porque cada uno de su queso lo acaba de mil maneras pero es que hay que serías que tienen 30 quesos es es una es una movida la de quesos que tiene que haber en el mundo es no sé miles y miles y miles y miles y miles y miles y que no haya habido aquí en la provincia un restaurante de quesos antes hasta que has llegado tú y has puesto aquí menos mal menos mal estamos se nos yo me pasaría toda la noche hablando contigo hablando de que estos sobre todo que esos maridaciones no pero se nos está acabando el tiempo yo antes de antes de finalizar sal a media hora ya lo hemos hecho pero como pasa siempre en este programa no pero antes quería quería proponer una cosa porque es muy cortita la he mirado y es muy cortita y tenía muchas ganas de hacerte un un test porque en este programa somos mucho de test y vas a tener la super pop otra vez no de la super pop no de qué clase de queso eres o algo así pues pues sí estoy buscando donde tengo menos mal que hay test para todo que sería de nuestro programa sin test para la gente no tengo ni idea voy a a ver presentar para que lo veáis vosotros no una ventana aquí qué clase de queso eres a ver qué os parecen yo soy yo soy un zoquete y no sé cómo pelotas tengo que hacer esto lo siento bueno yo he compartido pantalla no te preocupes porque no te preocupes porque simplemente vas a tener que contestar sí 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 es verdad verdad no es necesario que esté de la cámara lo único ahora ya está ya está ya estás vale ya estamos muy bien pues empezamos si quieres 6 laturos tú sí que lo ves yo sí que como la última vez fuiste tú la que la que hizo lo del bienvenidos antes de queso ya bueno pues bueno era era de qué torrija eres la última vez eso sí qué tipo de queso eres bueno hoy o en general es porque quieres que me ayude las preguntas me parece bien sí vale la primera vez qué pan prefieres para acompañar el queso la primera opción que tenemos espera espera que se escucha raro hola ahora habla es que creo que hay como un camión por detrás unos coches bueno la primera pregunta es que qué pan prefieres para acompañar el queso y tenemos cinco opciones vale la primera opción es una hogaza de pan de pueblo parece así bastante esponjosa con el pan con bastante agujero puede ser pan cristal no no yo a mí sí que me suena que va a ser pan cristal eso es una hogaza de pueblo pan de cristal la segunda es una baguette que sería pan de baguette lo tercero sí que es un pan más tipo de cristal un pan mucho más chapado más planito lo voy a hacer yo eso no es pan de cristal ni a la de tres o sea eso es una eso es pan de estos que le echan pimentón por encima pues eso estaba diciendo pero eso no es pan cristal que es una torraeta como una torraeta pero eso no es pan cristal no tienen ni idea cállate a ver aquí aquí la que es de pueblo es ella y luego hay una hogaza de pan como muy muy tupida vale como con el pan muy compacto y luego tenemos una barra de pan bastante blanco así como hecha el horno tostadito ¿cuáles son cinco opciones? como no los veo y he oído dos el más rosquilleta que haya el más crujitito que haya yo me he oído dos las pastas duras las pastas blandas sin duda vale pues entonces será el tercero de arriba vale va ese es que rabia que no lo veas elige un plato con queso tenemos la primera opción que es como un sandwich un sandwich de queso un sandwich mixto pero de sandwichera eh está buenísimo perdón ¿cuál era la pregunta de la...? elige un plato con queso ah vale 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 sandwich entonces tenemos el sandwich de jamoyori queso de toda la vida de Dios que la verdad es que tiene muy buena pizza tiene pinta de ser de estos que haces con un poquito de mantequillita en el sartén tiene muy buena pizza tenemos una pizza parece mediterránea que lleva algo de aceituna negra algo de verdura tenemos un revueltito de espárragos con queso tenemos eh pasta pasta con con cheddar parece porque es naranja yo como no tengo el cheddar para mi es naranja ya lo siento Alberto y luego tenemos una hamburguesa que tiene pinta de ser del McDonald's de ternera con la peor pizza que vais a vivir con las hamburguesas o sea ¿de todo esto a qué le pondrías tú queso? ¿qué te comerías tú con queso de esto que te hemos dicho? ¿qué plato de estos con quesos prefieres? no hemos hecho este test eh o sea puede ser una mierda absoluta pues eh pues yo yo soy muy pichero ¿vale? yo soy muy pichero y en quesometero cheese bar puedes acceder a la pizza de 11 quesos ¿vale? entonces creo que eh creo que elegiría la pizza yo creo que si me dejas a mi tenearla la pizza sí va riendo pa casa ¿no? necesitamos probar esa pizza de 11 quesos por el amor de Dios 11 quesos 11 quesos si te va a la cabeza oye demasiada faena estamos teniendo ya eh bueno de los quesos pero hasta los dos aliento le hacen la cosa a nosotros elige un tipo de vino podemos elegir entre el cadáver de suñón el verdejo el pinot el pinot grillo grillo pinot grillo ya es que yo perdona no todos tenemos tu clase para ver las vinas vale no pasa nada el seco o el mal de el seco yo elijo tinto y la copa hasta arriba el mejor vino y de uva y de uva no sé has dicho el cadáver de soviñones blanco el siguiente el pinot grillo el pinot grillo el prosecco y el mal de pero son todos blancos son todos blancos tiene pinta sí pues pues me quedo con el verdejito también aquí somos de la misma escuela yo probé el verdejo y dije ya está lo tengo este es mi vino bueno y algunos apuntadores maravillosos vale ¿cómo te describen tus amigos? ¿seguro de ti mismo? ¿un tanto altivo? ¿cariñoso? ¿sensativo? ¿o tranquilo? ninguna de esas pues nada cerramos el test y otra cosita una tiene que ser Alberto tiene que ser pero vale vuelvelas a decir y voy a coger la ¿seguro de ti mismo? ¿un tanto altivo? ¿cariñoso? ¿pensativo? ¿o tranquilo? ¿no está la de ¡me cago el tío? ¿eso no está? no tranquilo no pero podríamos decirlo como que es cariñoso tranquilo no altivo tampoco tiene que ser cariñoso una de estas yo creo que la que más no lo conozco lo que llevo conociendo las de hace media hora creo que sería la de seguro de ti mismo creo que esta es bastante verdad ¿no? vale lo que pasa es que también estaría feo que yo dijese seguro de mí mismo sí yo creo que de verdad eso es lo de ti mismo con respecto a los quesos vale seguro de mí mismo yo creo que es asamble vale marcamos y falta solo una elige un color amarillo naranja amarillo 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 lo tiene clarísimo lo tiene clarísimo es que claro es que qué le vas a preguntar o sea qué le vas a decir qué va a elegir vale bueno tenemos ya tenemos ay no falta una falta la última falta la última ¿cuál es tu plan perfecto para un domingo? salir a tomar el aperitivo con amigos jugar a videojuegos en casa dormir en el sofá y ver series realizar una excursión o hacer deporte o ir al cine está claro aperitivo pero como la copa de un aperitivo aperitivo pero ahora ahora le añado yo una pregunta extra a que se me entero no irías te pasas ahí todo el día aparte de un restaurante de quesos qué más te gusta escucha me fascina la gastronomía me fascina mi hobby es salir a cenar de verdad el nuestro también lo que pasa es que la pandemia se nos ha ido un poquito la gana es el secreto porque no lo veo de cuerpo entero pero por la carita no parece que no pase por las puertas a mí no es el secreto porque mi afición también es pero no me lo puedo permitir pues que no para quieto ese es el secreto que no para por ahí pero pero o sea me encanta yo no soy de ir a México y comerme una hamburguesa no coño a mí me gusta mogollón es que me chipla la gastronomía pero no te estoy hablando de trufa y bellota no 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 de probarlo todo de todo me encanta me encanta yo creo que el salir a comer el salir a comer es es liberas endorfinas tío es es necesario y encima salir a comer con gente todo eso yo creo que más ahora en el momento en el que estamos que estoy sin mascarilla y os estoy bien sin mascarilla y tengo unas ganas de abrazaros tremendas ¿sabes? lo que más necesitamos es salir a comer por ejemplo hay un restaurante de quesos en Villarreal que está guapísimo ¿vale? que no tenéis que ver el queso mentero me suena me quiere sonar pero has eludido mi pregunta dime un tipo de restaurante aparte de este de quesos que fueses que más te gustaría ir no me estás no me estás hablando de que te diga el nombre del restaurante me hablas el tipo de restaurante el tipo mira el concepto genérico aquel que tenga un menú de degustación en el que te cuesta 30-35 pavos y estás probando toda su carta siempre siempre en Castellón tenemos muchos sitios así y voy a tiro fijo porque lo que quiero no quiero meterme una ensalada y un rodaballo o meterme unas croquetas y una presa ibérica yo lo que quiero es catar cosillas creo que es más entretenido entonces si me llevas a un goico nos joderemos una hamburguesa si me llevas a Raúl Resino comeremos todo lo del mar y si no buscaremos un sitio de estos para probar todo lo posible vale ya tenemos dos restaurantes que nos tienen que pagar más bueno no pasa nada Alberto tiene que ser de los que llega y dice oye perdona ¿tienes degustación de postres? por favor de los que piden de postres un poquito de todo un poquito de todo sí también es el extremo opuesto el extremo opuesto de un amigo que tengo que da igual a qué restaurante vaya en serio literalmente da igual a qué restaurante vaya él va a pedir de postre si hay natillas hostia del tipo que sea en el McDonald's ¿tenéis natillas? es obvio que no pero él lo va a preguntar por si acaso de escuela si hay cheesecake ¿por qué no van a haber natillas? cada vez McDonald's está apostando fuerte por los postres bueno entonces hemos quedado en que va a salir a tomar algo con los amigos eso está de cajón el aperitivo era la última respuesta así que redoble de tambor por favor vamos a ver qué tipo de queso es Alberto y el tipo de queso que es Alberto está calculando los resultados nuestra preciosa máquina torta del casar hostia torta del casar tiene cosas buenas y cosas malas ¿vale? porque la torta del casar es uno de los quesos más apestosos de España por ahí mal pero es la revolución de las revoluciones es un queso que es cremoso por culpa de un error tal 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 es uno de los quesos más famosos del país o sea que no me desagrada no me desagrada además es cremoso pues mira estaba a punto estaba a punto porque te dicen que eres torta del casar y después tienes una parrafada que explica sus características pero digo hombre tenemos aquí a un experto en quesos que nos cuente él sus características pero vamos a leerlo a ver lo que pone ah si si quieres bueno lo puedo leer y tú me dices si es cierto o no en que se equivocan si no te imaginas que te corrijo a la explicación hombre total mira la torta del casar es un queso natural elaborado mediante métodos tradicionales a base de leche cruda de oveja cuajo vegetal y sal su denominación de origen está protegida ya que proviene del pueblo del casar de Cáceres en España se trata de un queso cremoso que se usa sobre todo para untar pero con un sabor muy fuerte para los queseros más auténticos con aromas lácticos y vegetales es un queso que solo será aceptado por los paladares más intensos y desarrollados es para ese tipo de personas más introvertidas y seguras con un regusto un tanto amargo ese eres tú Alberto pues lo malo es que de una comida te quedas con el café si es bueno o malo y lo último que te oí decir ha sido amargo entonces no sé cómo quedarme no pues sí pues sí pues me mola pues soy 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 una torta del casar de todas formas ya me diréis que queso sois vosotros ¿vale? vale lo hacemos lo publicaremos en redes y ya lo vamos viendo a ver si alguno de vosotros es un cabrales si estáis ahí riendo ahora de mí yo siempre vuelvo un poco a cabrales o sea que me vendría bastante pinta pues para amargo nada ha sido muy dulce esta visita con muchos tonos muy buen maridaje Alberto nos ha alegrado un montón tenerte aquí tenemos que dejarlo ya porque se nos ha ido un montón la hora perdón a Voxugirradio que nos está escuchando porque escuchan todos nuestros programas para ver la calidad y eso de los programas que he tenido que recortar mucho para el programa pero tú que me escuchas en Voxugirradio sabes que estamos en directo en Twitch todos los miércoles por la noche este es el programa que grabamos los miércoles por la noche y en esta ocasión hemos tenido al gran Alberto Santos de Queso Mentero Chisbar así que Alberto muchas gracias por estar con nosotros tío de verdad ha sido maravilloso gracias de corazón a vosotros porque estas cosas son una chulada y que penséis en un tonto como yo para pasar el rato a mí me llena que flipas gracias de verdad de verdad pues muchas gracias a ti de verdad esto no habría salido sin ti literalmente no podíamos hablar de que eso sin ti nos vamos con la mejor música como siempre como con un par FM se halaga siempre de traer gente guay perdón y esta vez nos vamos con Celebrities de Novio Caballo yo soy Santi Izquierdo has escuchado con un par FM con Misa del Reyes Isai la Expósito y un servidor y Alberto en este caso así que nos vemos la semana que viene en otro programa así que bueno chao chao adiós 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 a la próxima a la próxima y a la próxima y a la próxima Gracias por ver el video